Michael, estamos jodidos, aquí se lo llama AIS, creo que nos hemos perdido No lo creo Rubén, ¿Rubén? ¿Tú quién coño eres? ¿Tú no eres Michael? ¡Soy de doble personalidad! ¡Hija de puta! ¡Fuera de aquí cabrona! Todo esto es mi campo arasalirio Mi campo arasalirio lo cuido yo Como buen arasalirio que hoy En mi pueblo, esto no se habla aín Me juego de la paz y me jodan Y me jodanante, entiendo, me jodanante Pues eso, Pedro, te he hecho la menos Love you Ay, qué coño, tío, joder Estoy tan solo, baby